El IBEX 35 ha cerrado con caídas este jueves debido a los descensos registrados en la totalidad del sector bancario que han descendido arrastrados por los fuertes retrocesos de Banquinter tras publicar sus resultados trimestrales. El banco ha cedido con fuerza tras decepcionar con sus cifras del cuarto trimestre estanco, aunque en el año ha obtenido un beneficio récord de 845 millones de euros. Al mismo tiempo, Grifol sigue en la mira y ha vuelto a caer. Expansión publicó una entrevista con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, en la que habla de la farmacéutica y afirma, entre otras cosas, que esclarecer la información financiera de la compañía es lo más urgente y lo que importa a los inversores y no la responsabilidad de Gotham. Fuera de España destacan también las alzas de Nokia tras anunciar un programa de recompra de acciones de 600 millones de euros. La compañía, además, también ha publicado sus cuentas trimestrales.